El examen estuvo bien complicado. Estuvo pesadísimo. Bueno, aquí nos despedimos. Bye. Nos vemos. Vete con cuidado. No puede ser. ¿Qué me pasó? ¡Auxilio, por favor! Me violaron. Nuevamente, en la zona norte de la ciudad, ha aparecido una mujer joven que fue violada cuando iba saliendo de la preparatoria. Las autoridades capitalinas han informado que no es el primer caso de chicas violadas por un hombre con pasamontañas negro, quien no ha dejado pistas claras para poder dar con él. Ante esto, las autoridades están tomando cartas en el asunto y no descansarán hasta encontrarlo. Buenos días, mamá. Buenos días, hija. Cómete algo. No te vayas con el estómago vacío. Se me va a hacer tarde. Tengo muchísimo trabajo hoy. Siempre trabajas mucho. Y más porque trabajas en una asociación que ayuda a las mujeres. Sí, lamentablemente el trabajo que tenemos no para. Ahorita estaba viendo en las noticias una muchachita que violaron saliendo de la escuela. Ay, Dios, ¿en qué mundo vivimos? La violencia contra la mujer parece un cáncer con el que tenemos que luchar día por día. No sabes la de casos que nos llegan. ¿Qué clase de monstruo está por las calles violando muchachitas? Ay, hija, por favor, ten cuidado. Por eso trabajo en esta asociación, mamá. Me enfurece la impunidad de los delitos. Todos los días pedimos justicia. Luchamos por las desaparecidas, por las mujeres violentadas, por las que no tienen voz. Una labor muy loable. Igual que la de tu hermano. Con la enfermería ayuda a tantas personas. Nunca de duda. Dios me premió con unos hijos tan buenos. ¿Dónde está? ¿No me va a llevar? Es que tengo mucho material que llevarle a la asociación. Salió bien tarde del hospital. Está dormido. Bueno, entonces pide un taxi de aplicación o algo. No pasa nada. Prefiero que mi hermano esté ocupado y que no esté pensando en... Ay, ni la menciones. Esa mujer lastimó tanto a tu hermano. Y él estaba tan enamorado de ella. Porque sí hay hombres buenos que lo dan todo para una mujer. Sí, mi hermano es muy bueno. No quiero que vuelva a pasar por algo tan doloroso. Me lavo los dientes, mamá. Te amo. Bye. Dale. Pasa. Me dijo mi mamá que estabas dormido. Sí. ¿Llegaste tarde del hospital? ¿O qué? Sí, es que iba mucho trabajo. Pero ya descansé y estoy listo para la acción. ¿Y tú? ¿Ya estás lista para que nos vayamos? Ay, no. Yo me adelanto. Tú quédate y desayuna con tranquilidad. No te voy a dejar ir sola, hermana. Acuérdate. Tú cuidas de mí y yo cuido de ti. Precisamente por eso, tú quédate y desayuna tranquilo. Yo me pido un taxi. Solo quería venir a darte los buenos días y saber, pues, cómo te habías sentido. Bien, bien. Me he sentido muy bien. Trabajando, siendo útil. No te preocupes tanto por mi hermano. ¿Cómo no hacerlo? Eres mi hermano. La otra parte de mí, pues, estamos juntos, siempre juntos, ¿ok? Así que si tengo que salvarte, lo haré. Ay. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Gina. Hola. Ven conmigo. Necesito que conozcas a alguien. Mira, ella es Mariana. Su caso es terrible. La durmieron y abusaron de ella. Despertó sin saber dónde estaba. Quisiera que nunca hubiera pasado. Ya me hicieron pruebas los legistas. Ya me lastimaron, ya me hicieron narrar una y otra vez lo que viví. Yo no quiero. Lo entiendo, Mariana. No, no lo entiendo. ¿Te han violado? No. Pero trato de ser empática, de ponerme en tus zapatos, pensar en tu dolor. Mira, yo soy psicóloga. Yo quiero ayudarte para que comprendas tus emociones. Pero aquí también te ayudaremos a que este delito no quede impune. A exigirle a las autoridades que se haga justicia. Mariana y su mamá ya levantaron un acta, aunque creo que lo dejarán archivado porque Mariana no vio a su agresor. Llevaba un pasamontañas y fue lo único que Mariana pudo ver antes de que la durmiera. Haremos todo lo que sea necesario, pero esto no se va a quedar impune. Le vamos a exigir a las autoridades justicia, pero ese violador tiene que pagar. ¿Se va a casar? Daniela se va a casar. ¿Otra vez revisando el perfil de esa tipa? No sé de qué tipo hablas. ¿Cómo que cuál? Pues de tu ex, de esa víbora ponzoñosa. No, no lo estaba viendo. Y me espantaste, pensé que era el doctor Ramos. Pues estás tan metido en tu celular que no me escuchaste cuando te pedí la solución de la paciente de la 304. Ya le di sus medicinas a la señora Asunción. Acuérdate que para mí no son números, son personas. Sí, tienes razón. Por eso te admiro, por ser tan humano con todos los pacientes. Y por eso me molesta que sigas pensando en la tal Daniela. Claro que no. Yo ya le di la vuelta a la página. Solo espero que algún día la olvides por completo. Ya la olvidé. Ya no hablemos de eso, ¿sí? Voy a preparar el suero del paciente Remigio. Ella es feliz, ya me olvidó. No puedes dejarme, Daniela. Yo te amo. Eres todo para mí. Nos íbamos a casar. Estoy ahorrando. ¿En serio estás ahorrando tus centavitos? Ay, por favor, Vicente. ¿Creías que de verdad alguien como yo, de mi nivel, iba a casarse contigo? ¿Con un enfermerito? ¿Y nuestro amor? ¿Dónde está nuestro amor? No hay, no existe. Tú solamente fuiste un pasatiempo para mí. Aparte de que tampoco eres tan bueno en la cama. Daniela, yo te amo. Yo siempre te he respetado. Voy a hacer lo que me pidas, lo que me pidas. Voy a buscar otro trabajo. Yo te amo. Yo siempre te he respetado. Voy a hacer lo que me pidas, lo que me pidas. Voy a buscar otro trabajo. Por favor, no me dejes. Teníamos planes de casarnos. Mira, tú lo has dicho, teníamos. ¿Andas con otro? Pues sí, me conseguí algo mucho mejor que tú, que me da lo que con tu sueldito miserable de enfermero nunca me vas a poder dar. Eres una cualquiera que se vende al mejor postor. Ay, mira, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras, pero tú no eres suficiente para mí y nunca lo serás. Así que, bye. ¿Por qué me hiciste esto, Daniela? Todo lo que hicimos lo tiraste a la basura. Todo lo que me dijiste. Todo lo que pasamos. No soy suficiente para ti. Vicente, Vicente, ¿escuchaste lo que te dije? Sí. Que después de poner el suelo a don Remigio vayamos a dar la ronda al piso C. Te escuché, claro. ¡Queremos justicia! ¡Ya basta de arbitrariedades! ¡Exigimos justicia y castigo a los violadores! ¡Queremos justicia! ¡No nos vamos a quedar calladas! ¡Levantanos la voz! ¡Que danos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Para Mariana! ¡Para Sonia! ¡Para todas las mujeres que sufren violencia! ¡A ver, señoras! ¡Estamos investigando! ¡No queremos palabras, agente! ¡Queremos hechos! ¡Exigimos castigo y cárcel para todos los violadores! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡A ver, señoras! ¡Ya se les dijo que estamos investigando! ¡Pero esto toma tiempo! ¡Pero créanme que nosotros también queremos agarrar a ese violador de jovencitas! ¡Déjenos hacer nuestro trabajo! ¡Hasta que no venden a la cárcel y podamos ver a ese violador! ¡Lo estamos haciendo! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Para Mariana! ¡Para Sonia! ¡Para todas las mujeres que sufren violencia! ¡Justicia! 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 Registra los medicamentos que le suministramos al paciente de la cama 529. ¿Me estás escuchando? Sí. Me quedé pensando. ¿Y si salimos a cenar esta noche? ¿Qué te parece? ¿De verdad? Sí. Hemos trabajado mucho. Nos merecemos un descanso. Eso me parece bien. Solo quiero estar contigo. Lo disfruto mucho. Yo también. Vicente, ¿sabes que desde hace mucho tiempo te quiero? Yo también te quiero. Por eso salgamos a cenar después en nuestro turno. ¿Sí? Sí. Me encanta la idea. ¿Qué? ¿Cómo que no vas a venir por mí? ¿Y cómo quieres que me regrese, eh? No, no, no. Yo no voy a ir ese baresucho con tus socios. Tú vienes por mí y punto. Mira, ¿sabes qué? Yo me puedo arreglar sola. Me voy a pedir un taxi. Adiós. Ay, se me acabó la pila. Voy a tener que ir a un sitio de taxis. Ay, pero este idiota me las va a pagar. ¡Uy! Está horrible aquí. Es mucho frío. Estás solo. Ay, disculpe, señora. ¿Sabe dónde hay por aquí un sitio de taxis? Mmm... Aquí a dos cuadras. Gracias. ¡Uy! Porque a mí solamente me pasan estas cosas. ¿Qué es lo único? Yo le voy a hablar ahorita y le voy a decir que está mal. ¿Qué es eso? No, 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 no. Y se sienten las inyecciones. Mañana vengo a ponerles otra vacuna y la vitamina B. Ay, esa como duele, pero contigo me dejo poner todas las inyecciones. Ya te oí, coqueteándola, Vicente, abue. Déjala. Me siento muy honrado que alguien como doña Hortencia me quiera mucho. Todos te queremos mucho. ¿Cuánto va a ser de la inyección? Nada. Siempre que usted lo requiera, yo voy a estar aquí. Qué buen muchacho eres, Vicente. Pero sí cóbrame. De lo contrario, ya no te llamaré. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucita. Tienen que detener al hombre que me violó, agente. Ya levantamos el acta y el médico legista le hice los exámenes. ¿Hay algún rasgo o algo que pudieras ver de tu atacante? No. No fue tan rápido. Llevaba un pasamontañas negro y me puso algo en la cara que olía raro y... Y sentí como que las fuerzas se me iban. Por lo menos, ¿puedes recordar, Daniela, cómo iba vestido? De negro. No sé, pero... Pero su mirada... ¿Qué tenía su mirada? No sé, no, no, no... No podría explicarlo. Él creyó que yo me había dormido, pero... Pero yo pude sentir como su cuerpo se pegaba a mí. Daniela, escucha. El shock que sufriste es muy fuerte. Y... Y es normal que todos tus pensamientos estén un poco revueltos. Pero tienes que hacer un esfuerzo por recordar. Nos vas a ayudar. Además, y... Y tu familia, tus padres. No, no, no están aquí. Yo soy de Torreón y... Y no quiero que se enteren. Por... Por favor, agente. Encuentra ese violador o va a desgraciar más vidas. Señorita Hinojosa, no tenemos muchos elementos con que trabajar. Pero créame que cuando le digo que pondremos todo nuestro esfuerzo, es porque lo vamos a hacer. Y lo vamos a agarrar. Quiero el reporte de todos los exámenes que le hicieron. Ortega, ¿te das cuenta que el violador de Mariana podría ser el mismo que el de Daniela? Sí, es el mismo modus operandi. Hay que vigilar bien la zona. Podría tratarse de un violador serial. No, hay que alertar a las escuelas. Las mujeres, las niñas no pueden estar caminando solas. Tienen que caminar en grupo. No, por favor, por favor, no me hagas daño. Suéltame. No. 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 No, no, no. Ya me voy, hija. ¿De verdad no quieres que te lleve? No, ma. De verdad, muchas gracias. No te preocupes. Va a venir Gina por mí. Vamos a arreglar unas cosas pendientes. Bueno, que Dios y la Virgen te bendigan. Te quiero. Yo igual. Qué raro. ¿Quién sabe qué se lo vio a mi mamá? ¿Tú qué haces aquí? Vengo a hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar después de lo que le hiciste a mi hermano. Vete. No, no me voy. Vengo a decirte que tu hermano es un violador. Y tú que eres tan defensora de las mujeres. Tu hermano me violó. ¿Qué? Lo que escuchaste, Violeta. Tu hermano me violó. Es absurdo. ¿En qué te vas a decir eso? Al principio no tenía muy claros mis pensamientos. Pero después me di cuenta que conozco su olor, su cuerpo. Y él creyó que estaba totalmente dormida, pero no es así. Escuché su voz. Me acabas de decir que no tenías claros tus pensamientos. Es un shock. Estás confundida, Daniela. No, no estoy confundida. Él lo hizo para vengarse de mí. Tiene que pagar con cárcel. Dices que fue una venganza. A ti no te bastó con el daño que le hiciste a Vicente. Y sin embargo, quieres difamarlo. Entonces, ¿no me crees? No, no te creo que haya sido mi hermano. Tú solo quieres perjudicarme. Guau. Y tú eres esa mujer que dice cárcel y castigo a los violadores. Trabajas en eso y sabes que eres un hipócrita. Eres una falsa. ¡Visente, hermanita! ¡Abreme la puerta! Perdóname. ¡No, ya soy una locura, por favor! ¡Ya no quiero vivir! ¡No quiero! Vicente, no, no. Déjame. Déjame, hermana. Me quiero morir. ¡Cállate! Me quiero morir. Ya no quiero sentir este dolor. ¡Voy a dejar, no te voy a dejar! ¡Ya no quiero sentir el desprecio de mi hermano! ¡No, no, no! Quédate conmigo, quédate conmigo. Vicente, por favor. Sí. Una ambulancia, por favor. Mi hermano se acaba de cortar las venas. Esa es cerrada en Tamaulipas, número 98. Por favor, apúrense. Esa es la colonia Progreso. ¿Dónde eres, hermano? ¿Por qué habría de creerle a esa mujer que tanto daño le hizo a mi hermano? Pues no está muy retirado uno del otro el sitio donde las mujeres fueron abusadas sexualmente. Adelante. 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 Về đây, nghe lời kinh nguyện câu ngân vang trong sương chiều cho lòng người thanh thời. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, señoras, estamos investigando! ¡No queremos palabras, agente! ¡Queremos hechos! ¡Exigimos castigo y cárcel para todos los violadores! ¡Justicia! ¡A ver, señoras! Ya se les dijo que estamos investigando, pero esto toma tiempo. Pero créanme que nosotros también queremos...